El jurado de una corte en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, por fin se determinará la sentencia que recibirá Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo Guzmán. Llaman a sala a todas las partes para presentar decisión en el juicio contra El Capo. Joaquín, El Chapo, Guzmán. Sintoniza ahora arroba Telemundo 6.2 con toda la información de este veredicto en español. www.https2.t.co.ui8cz3u3mb. Sirmari Villalobos. Arroba es Villalobos. 6.2. Februari 12, 2019. El jurado informó hace un par de minutos que fue declarado culpable de 10 cargos que se le imputan y se encuentra en espera de su sentencia, aunque es muy probable que sea cadena perpetua. Los testigos fueron pieza clave para la Fiscalía de Estados Unidos, pues revelaron información crucial que podría haber hundido a él. Chapo por el resto de sus días en una cárcel de Estados Unidos, la mayoría de los que testificaron en su contra fueron sus amigos o ex aliados en el negocio de las drogas. Aunque los abogados del capo mexicano siempre argumentaron que el chapo no era la cabecilla del cártel de Sinaloa, la realidad es que todas las pruebas apuntaban en su contra y poco se pudo hacer en su defensa. Emma Coronel, esposa del capo, se ha mantenido a su lado durante todo este proceso y la mañana de este martes 12 de febrero llegó a la Corte Federal de Brooklyn en medio de una decena de reporteros que esperaban con ansias su llegada, pues se han convertido en catalogado como el juicio del siglo y le está dando la vuelta al mundo, pues además de que un gran líder del narcotráfico cayó ante la justicia americana, podría traer consecuencias entre los grupos criminales en México. ¿Qué opinas de la sentencia de el chapo, la merecía? Con información de Twitter y LNN fotografía propiedad del país anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!